¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal, a este nuevo video. En esta ocasión estoy en el parque Dos Aguas. Nada más vine de paso, no vamos a acampar. Pero, bueno, pues quise hacer el video sobre el parque Dos Aguas y el camino a la Cascada Diamantes. De la parte de la entrada de Dos Aguas para acá son aproximadamente 3-4 horas, nos dicen. Yo tiene aproximadamente más de 11 años que no vengo aquí, entonces por eso quería venir y después para venir a acampar. Entonces, pues no te pierdas lo que resta del video y quédate, continuamos. Bueno, pues aquí estamos más o menos un poquito más de la mitad del camino. Esta parte está inclinada, no se nota, pero está inclinada. Y vas pues prácticamente entre las piedras y las raíces de los árboles. Más adelante hay como más maleza y pues vamos a ver qué tal, cómo se pone. Como les comenté, ya tiene muchos años que no vengo aquí. Y pues vamos a continuar con el camino, amigos. Seguimos. Ya llegamos a esta casa. No recuerdo cómo se llama y pónganlo en los comentarios, amigos. O sea, al parecer ya nos estamos acercando. Ya nos falta menos. Y por aquí pues vamos a pasar. Imagínense la antigüedad de este lugar, de esta construcción. No sé qué es, creo que es como el control de una presa. Si alguien sabe, pónganlo ahí. No sé por dónde pasamos. Creo que es por acá. No, no hay paso. ¿Por dónde pasamos? A ver. No, aquí no hay paso. Tenemos que rodearla. Bueno, vamos. Caminar. Por arriba se pasaba. Aquí tenemos la primer cascada. Pero todavía nos falta como medio kilómetro para llegar. Continuamos. Vamos a pausar porque tengo que brincar de aquí para allá y no puedo grabar mientras brinco. Llegamos a esta parte donde te tienes que pasar por la orilla. Pues vamos a pasar a ver cómo nos va. No, 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 no. Espero que puedan ver Gracias por ver el video Gracias 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 Tenemos que subir por este cable Así es amigos Por aquí se sube Ya vamos a llegar amigos Ya vamos a llegar En unos segundos Ahí está Es impresionante Ya llegamos Después de un poco de esfuerzo Hay una pared que sí está un poco complicada Prácticamente En vertical Pero ya llegamos Ahí la tienen atrás Llegamos a la cascada Diamantes En el parque Ecoturístico Dos aguas Entonces Vamos a continuar Más adelante Para hacer unas tomas Desde la cascada Suscríbete Dale like Comparte Estamos en la cascada Estamos en la cascada Estamos en la cascada No me acerco mucho Porque se siente la brisa Y le da al lente Pero ya llegamos amigos Ya no puedo grabar el regreso Pero Pues Suscríbanse Apóyanme Suscribiéndose Para que vean más videos Como este Que Carlos por la libre Ahorita vamos a hacer unas tomas Quédense Para que lo sigan viendo Este video Adiós Bueno amigos, pues ya que llegamos Les comento que la entrada al parque es de 50 pesos por persona Y pues aquí ya saben, tienen que venirse abrigados Muy muy abrigados Ahí están mojando con botas Y si hay estacionamiento, si quieren dejar sus motos abajo El estacionamiento no lo cobran Si tienen alguna duda, en comentarios ponganlo abajo Nos vemos Estamos justo abajo de la cascada Pero ya no me quiero acercar más Vamos, tal vez un poquitito Es la buena de las cámaras de acción, que no les pasa nada ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!